Música Definitivamente la tecnología ya sorbió pues un ítem de primer orden pues para cualquier labor ya cualquier persona que llegue a la compañía y no encuentre mínimamente un computador y una red pues no vas a ver qué hacer, ya toda esta centralidad pues en los computadores, en los servidores entonces yo creo que son herramientas pues vitales. En cuanto al trabajo colaborativo pues eso facilita la ejecución de muchos procesos y pues el rápido acceso a la información. En AutorArte tenemos varias pues varias herramientas que nos permiten pues como facilitar los procesos y ese tipo de cosas como por ejemplo el correo electrónico pues es algo vital, la parte de tenemos varios chats de comunicación interna solamente, tenemos la parte de en el tema de impresión, tenemos la parte de los correos electrónicos directamente desde la máquina hacia el usuario que está escaneando en ese momento, por ejemplo la parte de los fax que pueden llegar directamente también a la visión de correo. Por ejemplo acá en esta pantalla vemos pues que tengo un administrador de correo que se llama Simbra Desktop, ¿sí? Sí, pero si yo entrara al correo electrónico por internet, correo.utolarte.com.com, acá me va a pedir un usuario y una contraseña y prácticamente la presentación es la misma como la veíamos acá. También en este correo manejamos una agenda corporativa pues que nos ayuda a programar las citas con anterioridad pues y a tener como una agenda compartida con los demás compañeros. Acá yo puedo compartir la agenda con una o con todos los usuarios de Autolarte y mirar cómo están las citas de esas personas y de esa forma yo agendar una cita para los dos o para las personas que estemos en contacto. Tenemos varias herramientas pues en las que interactúan los clientes, sobre todo en la página de internet. En la página de internet tenemos varios mecanismos para interactuar directamente con el cliente, para que nosotros lo podamos conocer, para que podamos dar sus gustos, para que podamos hacer un poquitico de esa palabra tan sonada en estos últimos años que se llama CRM, hacer un poquitico de CRM. Entonces, si hay varios mecanismos pues a nivel, sobre todo a nivel web, que nos permiten esa interacción con los clientes.